La ocupación se cayó de 64% que tuvimos el año pasado, contra 53% de este año. O sea, hubo un bajón muy fuerte en cuanto a la ocupación en los autobuses. Y las pérdidas, el cierre fue de 1.400.000 pesos menos de un año contra otro. Ahorita estamos esperando todavía hasta el fin de esta semana para ver el cierre ya de lo que es agosto. El agosto tenemos que dividir en dos periodos, el periodo vacacional y el periodo del cierre del mes. Para hacer el comparativo junto con el año pasado y le va a hacer el comparativo ya del periodo vacacional completo del año pasado contra este periodo. Pero las tendencias que tenemos ahorita son a la baja en comparación con el año pasado. Y bueno, estamos esperando a ver cómo cierra. Siempre el periodo del cierre se levanta un poquito de la gente que está terminando sus vacaciones, que se regrese, etc. Pero no queremos en un momento determinado poder nivelar contra lo que ya venimos arrastrando el mes pasado. Poder nivelar el cierre con un superávit. ¿A qué le atribuyen estos bajos? Nosotros estamos considerando, porque es inclusive a nivel nacional, esto se está dando a nivel nacional. No es exclusivamente de lo que es Campeche. Entonces, estamos nosotros considerando que lo que ha pegado mucho a lo que es el transporte es el IVA. El IVA nos ha pegado muchísimo en todos lados. Yo estoy llegando de México de una reunión y todos presentamos, porque fue una alarma los números que se manejaron en esta ocasión, en julio. Y la alarma que se maneja es que está pasando, ¿no? Porque en algunas veces, pues se da en alguna ciudad, en alguna terminal, hay algo específico por qué se maneja así, por qué estando así. Pero ahorita la situación que se está generando es a nivel nacional, ¿no? Estábamos presentando, por ejemplo, ciudades turísticas, netamente turísticas, como es Cancún, que presentan números que son, híjole, estos números. Nunca, nunca se habían dado así, ¿no? En Cancún, Playa del Carmen, todos siempre habían manejado, siempre estos periodos vacacionales, siempre han sido periodos que de una u otra manera, estos destinos turísticos, pues ayuda mucho a nivelar otros destinos que no son turísticos y que por las vacaciones no les... ¿Hay alguna estrategia que se tenga implementada para superar estas cuestiones? Pues ahorita lo difícil que se... bueno, lo más... lo que estamos platicando es, aunado a todo esto de la situación del IVA, lo que está pegando independientemente mucho son los costos de combustible, los costos de refacción, este tipo de cosas. Que hay incrementado terriblemente, ¿no? Y no tiene para cuándo, en un momento dado, lo que es, este... el freno también al combustible y todo, pues ese es lo difícil de lo que se ha generalizado, ¿no? Sin embargo, este... bueno, se está buscando de una u otra manera, estamos viendo qué mercados son los que se han disminuido, los que han caído más, y ya México tiene esa información, los corporativos tienen esa información, para que de una u otra manera, este... Pues no se busque, tratar de buscar estrategias de apoyo en programas y algo así, esos mercados que se han caído más. Yo aquí en el caso de Campeche les puedo decir que, este... cosa difícil o rara, este... el mercado Campeche Carmen, ya que era un mercado que había estado creciendo mucho en el último año, y en esos dos últimos meses que se ha caído mucho, ¿no? Entonces, decimos, oye, es que está pasando también en Ciudad del Carmen, con la cantidad de gente que en un momento determinado se mueve a Ciudad del Carmen, no tanto aspecto turístico, sino aspecto de trabajo, de todo laboral, y se cayó, se cayó. Lo que va del año es un mercado que se ha caído, ¿no? Campeche sigue siendo uno de los lugares, este... mayormente elegidos para traer turismo, en este caso, independientemente de que Ciudad del Carmen sea una... Para este... digo, en el aspecto turístico, sí, yo creo que el punto... para mover turísticamente se hacía de Campeche.